Y entre los más afectados están cientos de agricultores que han perdido años de trabajo en estos incendios. Las pérdidas también afectan fuertemente a los viñedos que están instalados en la zona de emergencia. Así de cerca al fuego, así trabajan los equipos de emergencia. En helicópteros combaten las llamas con lo más importante, el agua. Recurso que dice este piloto español les fue negado mientras ayudaba a frenar el avance del fuego. La sorpresa que vino un todoterreno color naranja y ahí bajaron tres personas y empezaron a hacer señales como que no podíamos coger agua. Y empezaron a hacer aspavientos como que, bueno, pues que te sientes amenazado, como que pueden lanzar una piedra o cualquier cosa. Y ante la emergencia hemos decidido salir de ahí. Felipe denuncia que no pudieron sacar agua de Yumbel. Particulares no les permitieron tomar el recurso desde piscinas y piletas. Acción que indigna a este piloto, cuya misión dice es salvar vidas e impedir que viviendas sean alcanzadas por el fuego. Me pareció un acto incívico porque en el momento de la emergencia todo el mundo creemos que, aunque tenga que tener ese lago tan bonito al lado de su supercasa repleta y rodeada de arándanos, creo que era necesario la colaboración de él para que a sus vecinos no se le quemara la casa. La negación por su parte de ayudar y de apoyar a sus vecinos, la verdad que nos ha llamado mucho la atención. Este es el resultado del paso del fuego por distintos predios. Uno de los sectores más afectados es Coelemu, en el Valle de Litata, albergue de cientos de viñas, imagen muy distinta a lo habitual, un paisaje verde. Lo que debería ser un bosque precioso, un jardín hermoso, verde, nos encontramos con esta realidad. Nos encontramos con la realidad de más de 3.000 plantas quemadas y consumidas por todo el fuego. Necesitamos mucha ayuda. Casi 400 hectáreas de parras centenarias fueron consumidas en minutos por el fuego. Es la pérdida de años de esfuerzo de pequeños agricultores de Coelemu. Los lugareños hacen todo el proceso de producción y posterior venta del vino. Plantas, miles de plantas consumidas por el fuego y arriba un cuartel que aún resiste. Así debieron ser todas y así es como quedan después del fuego. Esta uva iba destinada a ser vino. Coelemu tiene más de 1.600 hectáreas de vitis vinífera. Son plantas muy antiguas, plantas que vienen incluso de 2, 3 generaciones anteriores y que se mantienen en pie. Hay mucha gente que lucha por esto. Un patrimonio de parras ancestrales consumidas por el fuego. También las viviendas de agricultores resultaron afectadas. Ocho casas fueron consumidas, una al lado de la otra y una que otra se defendió gracias a la ayuda de los vecinos. Algunos tenían piscinas, tenían algunos estanques, aljibe y eso ayudó a trabajar para poder salvar lo que ustedes ven ahora. En Coelemu fueron solidarios y compartieron el recurso más valioso en esta emergencia. No dudaron en usar el agua para evitar que más casas y viñas resultaran en cenizas. Por eso la denuncia de este piloto en Yumbel sorprende e indigna. Nos cuenta que antes de ser amenazados lograron salvar a tres viviendas del fuego. Empezamos a coger agua en el punto más cercano porque ante la emergencia nosotros siempre estamos autorizados, ante una emergencia de este calibre, a coger agua de cualquier piscina, de cualquier lugar. Estamos autorizados para cualquier lugar. Felipe cada hora sale en el helicóptero a combatir nuevos focos de incendio. Su trabajo es fundamental para evitar que casas y viñas centenarias sean consumidas. Pero todo esfuerzo es insuficiente si no se tiene el recurso más valioso, el agua. Pérdida total.